Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video y en el día de hoy les vengo a traer una aplicación en la que puedes tener TV de paga nacional como tanto internacional totalmente gratis y esta aplicación se llama Play TV Bueno Play TV la encuentras totalmente gratis en la Play Store o si no te dejaré un link de descarga para que vayas directamente y la descargues Bueno y también después de haber descargado Play TV iremos a descargar esta aplicación que se llama BCL BCL es la aplicación como el reproductor que necesitamos para que los canales cojan o para reproducir el video Bueno chicos cuando ustedes entran les va a pedir un correo y una contraseña Bueno este correo y esa contraseña se los dejaré acá abajo en la descripción del video Para que lo inserten y después de que lo inserten los voy a llevar directamente acá Bueno les probaré la aplicación con una Con esto cualquiera, con alguna cualquiera Pues como ven La aplicación yo espero que coja a la perfección que sea bien estable porque hay veces se puede grabar y hay veces puede seguir normal Pues como ven chicos la aplicación cogió muy estable Espero que ustedes también Y bueno pues esto ha sido todo por hoy No olviden dejar su like, suscribirse Y compartan el video Adiós, bye, cuídense Adiós, bye, cuídense Y bueno pues